Loloe, 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 aquí estoy como el ancha Loloe, 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 y aquí vengo como el ancha Loloe, 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 aquí estoy como el ancha Ay Loloe, si quieres saber mi nombre, si quieres saber mi nombre y mi apellido también Loloe, 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 aquí estoy como el ancha Ay Loloe, y mi apellido también, mi apellido es Villanueva y mi nombre es María Inés Loloe, 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 aquí estoy como el ancha Ay Loloe, dos cosas lindas, yo tengo dos cosas lindas, yo tengo la cual yo a ti te diré Loloe, 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 aquí estoy como el ancha Ay Loloe, la cual yo a ti te diré, uno es Fernández Enrique y el otro es Adrián José Loloe, 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 aquí estoy como el ancha Ay Loloe, 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 y aquí vengo como el ancha Loloe, 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 aquí estoy como el ancha Ay Loloe, esa millanero no llora, esa millanero no llora, ni que le esté en brujería Loloe, 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 aquí estoy como el ancha Ay Loloe, ni que le esté en brujería, porque cuando se la echa cantan con más alegría Loloe, 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 aquí estoy como el ancha Como el ancha, como el ancha, como el ancha Como el ancha, como el ancha, como el ancha Como el ancha, como el ancha, como el ancha Como el ancha, como el ancha, como el ancha Ay Loloe, como el ancha, como el ancha Y aquí vengo como el ancha, como el ancha El chivo pa' todo es mucho bien pegado Si viaja por si a la mosca lleva un trozo de venado Ololó, venado, ay, ololó, venado Ololó, venado, me gusta el chivo por los alaos Nancy es buena cocinera, el hombre para asopado Le pone buenos aliños y con su arepita al lado Ololó, venado, ay, ololó, venado Ololó, venado, me gusta el chivo por los alaos Que con su cuero lo paga, chivo que respeta amor Que anima tan importante pa' alegrar la tradición Ololó, venado, ay, ololó, venado Ololó, venado, me gusta el chivo por los alaos Los del chivo y el venado, buenas proteínas son Como el ropa del cumbaco que retupa el corazón Ololó, venado, ay, ololó, venado Ololó, venado, me gusta el chivo por los alaos Ay, ololó, mi venado, ololó, venado Ololó, venado, me gusta el chivo por los alaos Ololó, venado, ay, ololó, venado Ololó, venado, me gusta el chivo por los alaos Ay me gusta el chivo, porro salado, 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 porro salado.